Hola, buenas, soy Lorenzo Caña, tengo 21 años y vengo de San Fulgencio. He cursado bachillerato y actualmente estoy cursando marketing y publicidad en el Instituto ISB Rochoa de Elche. En cuanto a experiencia profesional, he trabajado temporalmente en el mundo de la hostelería y también de cara al público. En cuanto a idiomas, hablo español, por supuesto, Vorbesk Romaneshte, and I can talk in English too. Me considero una persona proactiva, extrovertida, además de creativa. Tengo conocimientos de ofimática, además de utilizar programas de edición de vídeo como podría ser el Final Cut Pro. Actualmente poseo el carnet de conducir de coche, el tipo B, y el carnet de conducir de motocicleta A2. Tengo una disponibilidad absoluta para moverme a cualquier parte del mundo y a cualquier hora sin importar. Si quieres saber más sobre mí, aquí te dejo mis datos de contacto. Un saludo. ¡Gracias!